todo el recinto portuario, más, no te puedo afirmar oficialmente, pero me comentaron que él empezó a afectar fibras muy sensibles del huésico de Odeo y de otras cosas que se mueven ahí dentro del cuerpo, pero, si me explico, inclusive, precisamente el sábado me comentaba una persona que él tenía entendido que ya lo habían amenazado, y el resultado pues ya es como ha sido un poco, lo tuvieron que ejecutar, lo tuvieron que callar para que no siguieran investigando a fondo de dónde viene el origen de ese negocio del Washington y de otros negocios más fuertes, más a fondo, que se mueven ahí en el puerto pesquero. Ahora bien, me dio la atención que la administradora Estelo Díaz, yo te digo, esté callada, no diga nada absolutamente, y sobre todo, que ella es la responsable del puerto, y sobre todo, que también tiene que ver con su propia seguridad de ella, ya que si eso hay dentro del recinto portuario, pues ella en un momento dado también puede estar en peligro en esa situación que se está callando. Yo creo que aquí deben de abrir una investigación a fondo y si es posible pedir la intervención en este caso de la Armada de México, que es la que está ahí, porque ahí está la Armada con su hospital y aparte del Banco Ejército, que es, está a cargo del resguardo de la propia Armada de México, para que ellos se encarguen de primero de vigilar, controlar y abrir a través de la Fiscalía General de la República una investigación a fondo. Así me explico, porque esto no puede seguir dándose aquí en calle, porque la verdad ya es, ya no ven tan normal los carmelitas de que antes ejecutaban a gente de noche. Hoy a cualquier día y en cualquier parte de la isla están ejecutando y no hay resultado por parte de la Fiscalía General del Estado, ni mucho menos por la Fiscalía que se da la Fiscalía General del Estado. Gracias. 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 Gracias.